Tú tan alta, yo tan bajo, que al cansarme así no puedo. Tú tan rica, yo tan pobre, rico son en sentimientos. Todo el mundo nos separa, por dos distintos enteros. Pero el amor es más fuerte que el poder del mundo entero. Y allá, allá en el camino, con mi corazón te espero. Y tú tendrás un altar y un palacio hecho con besos. Y le irás junto a mí, porque el mundo será nuestro. Tú eres luz y yo soy sombra, que en la noche se fundieron. Tú eres mar y yo soy río, que se encuentran aunque lejos. Todo el mundo nos separa, por dos distintos senderos. Pero el amor es más fuerte que el poder del mundo entero. Y allá, allá al final del camino, con mi corazón te espero. Y allá, allá en el camino, con mi corazón te espero. Pero el amor es más fuerte que el poder del mundo entero. Y allá, allá en el camino, con mi corazón te espero. Porque sé que tú me quieres, porque sé que yo te quiero. O sale. O sale. ¿Verdad?